Ey Juanje, despierta tío, el mundo se mueve por pasta Las putas quieren pasta, las estrellas quieren pasta Los albañiles madrugan por dinero macho Quieren grabar, vale dinero, tocar de gratis Hoy no puedo, y pa' comer, eres el primero Nadie valora la quimera, el compañero La música un trueque, que gano yo contigo Me tocó la lotería, me sobran los amigos No voy a complicarme si hay pasta y padrino Como suena Tango Silla, un estudio del castillo Lo tuyo no es flow, es una réplica del chino En la costa un método más, pero intento ser fino Mister Albalay, sufre y traga perras del casino Intento hacer música y solo me sale droga, primo Quieren estar en cartel, besar la fama por los pies No quieren currar una mierda, pero quieren sonar bien Espíritu de hater, mantente lejos Aquí somos reales, no confundas con reflejos Con el sufre y chico, desde que era un crío Tocando en el ricorda o el majuelo y ya he crecido No eran fama, ni carteles, ni había puerta de atrás Eran barras y copazos, con eso querían pagar Mi estilo es altruista, pero entiende tan bien cómo Me quité de muchas cosas pa' pagar mi micrófono En cambio solo quieres recibir lo que no das Es decir, tú quieres gratis lo que tuve que pagar De momento mi cabeza sigue libre Domestica a tu pantera, haré lo propio con mi tigre Mejor que opinen menos y que intenten hacer más La vida es tan injusta, de la buscas no te vas Quieren grabar, vale dinero Tocar de gratis, hoy no puedo Y pa' comer, eres el primero Nadie valora la quimera, el compañero Quieren grabar, vale dinero Tocar de gratis, hoy no puedo Y pa' comer, eres el primero Nadie valora la quimera, el compañero Y yo tío, esto ya se ha acabado Que yo quiero seguir diciendo Carbone, diamante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!